Entonces, adelante. O atrás, o a los lados, donde quieras. Entonces, esta es la primera sesión del curso de la Unidad de Encinas de Aprendizaje Optativa de Intuación del Pensamiento Bíblico y estamos preguntando por qué es discriminación a esta optativa. Si es optativa, no es un curso obligatorio para ustedes. Estás en biología experimental, no estás en biología, no estás en filosofía. En particular menciono filosofía porque, ¿qué es el pensamiento crítico? Mencionabas que como científicos necesitamos, ¿cómo lo dice? Tener criterio, quizá viene de la misma palabra, crítico. No dejar de ser objetivos. No dejar de ser objetivos. ¿El ser crítico permite ser objetivo? No, 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 no. Pues, sí, por manera. Porque usar la crítica siempre debe ser constructiva. ¿Una crítica siempre debe ser constructiva? Sí, no, es que no debía ser por lo... ¿Qué es crítico? ¿Qué es crítico sería, a ver, vamos a hacer uso de información. ¿Alguien trae un diccionario? ¿No? El día voy a la biblioteca, perdemos tiempo. ¿Qué dijiste? Lo puede buscar en internet. Tenemos herramientas que hace... 1968. Ya van a ser 40 años. ¿Cuánto? ¿50? ¿50? Quiero ser más joven. Esa no. Esa no. Esa no. Esa no es 61. Todo el mundo es 56. Entonces, hace 49 años, no existía internet. No existía internet. Internet empezó a funcionar en 1969. Hace 38 años. Pero solamente entre dos computadoras. Y además, dentro del mismo país, es más, dentro del mismo estado, entre dos ciudades, eso sí, en California, entre Los Ángeles y San Francisco. Se conectaron las computadoras. En una teclearon login, lo vieron en la pantalla de la otra computadora en la otra ciudad, y cuando le dieron enter, se cayó el sistema. Fue en la primera conexión y la primera caída de internet, cuando empezó a funcionar, cuando intentó, empezó a funcionar, en 1969. Y creo, no era internet, porque, ¿qué significa internet? Internet, ¿alguien sabe qué significa internet? ¿Por qué se llama internet? Lo voy a poner acá, si vean, porque más en casa es difícil, a dónde da qué. Internet. Internet. Internet, ya me salió pasar. Internet. Internet. Bien, es una especie de acrónimo o abreviatura, más bien, de dos palabras en inglés. International. Y net. Red internacional. Ah, me voy a pasar para acá. Para estar aquí. ¿No te hagas así? ¿Qué significa international net? Net es red. International es internacional. Una red internacional, pero es una red internacional ¿de qué? De. O. 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 Paz, la red internacional de computadoras. Pero cuando empezó en 1968, una red internacional, no, en 69, perdón. En 1969, se conectaron Los Ángeles con San Francisco. Dos computadoras. Y, eh. Y, eh. No era realmente una red, era nada más la conexión entre dos computadoras. Nada más. Pero la idea de hacer esa conexión era el poder conectar más computadoras, incluso con Chicago, o con Nueva York. O con Nueva York. Eso ya se parece a una red, una red de computadoras. Lo que intentaron hacer es la Administración Nacional de Proyectos de Investigación Avanzada, o por sus siglas en inglés, ARPA. Advanced Research Projects Administration, la Administración de Proyectos de Investigación Avanzada, del gobierno de los Estados Unidos de América. Necesitaban conectar computadoras para poder manejar más rápidamente la información, que necesitaban para enfrentarse a la Unión Soviética durante la Guerra Mundial. Un producto de la Guerra Mundial. Un producto de la Guerra Mundial. De ahí se añó la, originalmente, la ARPA, neta. La red ARPA. La red ARPA. La red ARPA de computadoras. Estas estaban... De hecho, lo que se conectaban fue dos computadoras entre dos ciudades que estaban en... Y en esas ciudades, las computadoras estaban en dos universidades. En UCRA y en Stanford. Entonces, ¿por qué? Porque los científicos que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos, muchas veces están aslitos o trabajan directamente en las universidades. Mucha de la investigación científica que se hace en algunos lugares del mundo es pagada por los gobiernos. Aunque los que la realicen no sean empleados directos del gobierno. Como lo que hacemos en la UAM. Si somos una universidad pública, federal, descentralizada del gobierno. Pero si trabajamos con dinero que nos da el gobierno. En el caso de los Estados Unidos, lo hacen tanto universidades públicas como privadas. En México son pocas las universidades privadas que reciben presupuesto del gobierno mexicano para realizar proyectos. Es muy raro. Sí se da, pero es muy escaso. Es mucho más común en los Estados Unidos. Es mucho más común en Alemania. Es mucho más común en Canadá. Entonces, científicos de las universidades norteamericanas, trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, les encargaron que conectaran computadoras para poder manejar. Que el investigador que está en Chicago no tuviera que viajar hasta Los Ángeles para usar la computadora que tiene el programa que está en Los Ángeles. Que pudiera usar esa computadora desde su oficina en Chicago. Y viceversa. Y es así como se construye la red ARPA. Universidades. Para hacer la investigación, los profesores, los investigadores en las universidades, tienen grupos de colaboración, grupos de colaboradores, profesores titulares, profesores asociados. Profesores titulares trabajan con profesores asociados. Tienen profesores asociados a sus laboratorios para trabajar. Tienen profesores asistentes. Son diferentes niveles de responsabilidades dentro de los proyectos de investigación. Pero no solamente trabajan profesores en los proyectos de investigación. Una fuerza de trabajo muy importante son los estudiantes. que además de trabajar colaborando en esos laboratorios con los profesores, a través de ese trabajo reciben un entrenamiento en lo que van a hacer después cuando ellos a su vez sean investigadores. Cuando ustedes sean investigadores. Para aprender a ser investigador hay que hacer investigación. Entre comillas de la mano de un investigador profesional. Así se aprende. De hecho desde la era media así se aprende. Si Leonardo fue el pintor y escultor que fue fue porque aprendió de sus maestros en talleres en que entró como aprendiz. Ahora entran como estudiantes, como alumnos, ya no como aprendices. Entonces en las universidades tenemos profesores y tenemos estudiantes. Trabajando en los proyectos incluso de ARPA. Usando las computadoras que trabajan con dinero del gobierno de los Estados Unidos. Para realizar los proyectos que requieren gobierno de los Estados Unidos. Pero los estudiantes son jóvenes estudiantes. Y hacen lo que los jóvenes hacen en todo el mundo. Travesuras. Y entonces son los estudiantes los que sacaron a las computadoras del control del gobierno de los Estados Unidos. Eso sucedió a mediados, a principios de la década de los 80's. Finales de los 70's. Y eso le sacó a la red que era del gobierno de los Estados Unidos, a la sociedad de los Estados Unidos. Y de manera paralela sucedía en otros países. Y entonces empezaron a comunicar computadoras en los ingredientes países. Ahí nació Internet. Rápidamente esa fue la historia de Internet. Y ahora no se interesa. Antes, en aquel tiempo para conectarse. Aquí en medio estuvo también la fabricación de las mismas computadoras personales. En 1975, más o menos. Porque antes las computadoras estaban en las universidades, en los aparatos del gobierno, en las oficinas de los gobiernos, en las oficinas de los ejércitos, en los bancos, en las grandes empresas. Las personas no tenían computadoras. ¿Para qué quiere una persona con una computadora? ¿Para qué? En 1969. ¿Para qué quería la gente computadora sin niños o sin tener en su casa? Uno las veía en la televisión, en los programas de esta edición, dentro de los submarinos, en las naves espaciales. Pero no en las casas. Y ahora, ¿qué tal cuando se va la luz? Cuando se les cae Internet. No pueden vivir, ¿verdad? Imagínense. Casi muchos vivimos en que existen las computadoras en las casas. No. Ok. Entonces. ¿Qué hay en Internet? Inicialmente había programas que servían para hacer computos, cálculos. Para eso usaban los investigadores, para hacer cálculos, para elaborar tecnología. Para elaborar cohetes, para elaborar satélites, para elaborar misiles, para elaborar armas. Y ahora las usamos para ver YouTube, para campear, para usar los chismes. ¿Qué hay en Internet actualmente? Otra cosa es que además de las computadoras que hacían cómputo, también almacenaban datos. Muchas veces si te investigaban en Nueva York, necesitaban los datos que estaban en San Francisco. Más que el programa de proceso de datos o de cómputo, lo que buscaban, lo que necesitaban en los datos. Entonces también había dos tipos de información. Dos tipos, sí, de información en las computadoras. Había, en las computadoras, había procesadores de cómputo y había datos. Cuando uno tiene un procesador de cómputo y tiene datos, entonces lo que tiene luego es información. Es decir, la información es un conjunto de cosas que se agrupe, que se dan cuando se juntan los datos y se procesan esos datos. Datos sin procesar no son información. Yo le hice una pregunta. ¿Alguien trae un diccionario? ¿Qué hay en los diccionarios? ¿Eh? ¿Datos? Información. Ya los datos son las palabras. La información son las definiciones. Y, ¿ok? Hice esa pregunta de si alguien tiene un diccionario, porque antes hicimos una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué es crítico? ¿Qué es crítico? ¿Qué es crítico? Crítico. Entonces, ustedes afortunadamente cuentan ya con esta tecnología y pueden, sin tener que ir a la biblioteca, y aunque no hayan traído un diccionario, buscaban un diccionario. ¿Cuál diccionario pueden buscar? Si tienen algún dispositivo conectado a internet, sáquenlo en este instante y pónganlo a trabajo. ¿Qué es crítico? ¿Qué es crítico? No, yo dije que es internet, pero es más que yo. ¿Qué es crítico? Que al menos para este curso, traigan un dispositivo conectable. Puede ser un adaptor, puede ser un cuaderno. ¿Qué es crítico? Ya. ¿Ya encontraste? A ver, ¿a qué diccionario entraste? De ahí entramos en específico. Ahí sí, entraste entonces a un buscador de datos, a un motor de búsqueda. ¿Y qué encontraste? Demasiados significados, demasiadas páginas. ¿Demasiadas páginas? Ok. ¿Cómo saber cuál usar? Me voy a regresar un poco más al principio de lo que estamos hablando en el curso. ¿Sí? El curso se llama Introducción al Pensamiento Crítico. ¿Qué es pensamiento crítico? Mencioné filosofía. Hablar de pensamiento crítico, o aprender pensamiento crítico, no fue original de los científicos. No fue original en una universidad, en una carrera, en el plan de estudio de una carrera de ciencias. El pensamiento crítico normalmente lo estudiaban, no lo estudian los filósofos. No tanto en la ciencia, no tanto en las ciencias naturales. De hecho este curso, antes del cambio de plan de estudios en 1985, no existía. Un cambio de plan de estudios en 1985. Hubo otro premio en 1979 en la BAM. Y hubo uno más reciente en 2013. Hace ya cuatro años. ¿Bien? Antes del 2013 este curso no existía. ¿Sí había cursos de, en particular en el biología experimental, de métodos científicos, de filosofía de la ciencia? ¿Sigue habiendo de filosofía de la ciencia? ¿De métodos científicos? No, ya no. No, no es lo mismo. No es lo mismo. La filosofía de la ciencia es una rama de la filosofía. Es una aplicación de la filosofía, del trabajo, del pensamiento filosófico, al análisis, al estudio de la ciencia. ¿Bien? El método científico, ¿qué es el método científico? Vamos a ir escribiendo palabras. Ya tenemos palabras. Ves escribiendo en ese rincón palabras. Primero. Sí, sí, este, chúrtela, hay un problema. ¿Sí? Sí, sí, sí. Más cerca es más fácil. Desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. La primera sería pensamiento. La segunda sería crítico, abajo del pensamiento. La tercera sería... ¿Internet? ¿Internet no? ¿Internet no? O sí, internet sí. Pon internet. Abajo del internet pon filosofía. Y abajo del filosofía pon ciencia. ¿Bien? Porque a diferencia de los cursos de pensamiento crítico que se pudieran estudiar en una carrera de filosofía, este curso de pensamiento crítico que se creó en el plan de estudios de lo que se presenta hace cuatro años, no lo está en el título o en el nombre de la OEA, pero está implícito, porque así lo ideamos y nos propusimos este curso a partir de este plan de estudios, es más bien introducción al pensamiento crítico con base en ciencia, no con base en filosofía. Es una aclaración muy importante que debemos hacer. Porque ahorita podrían llegar los compañeros de filosofía y mis colegas de filosofía, aquí a reclamarnos de qué estamos haciendo y sacarnos del aula y decir, no, no, ustedes son viejos experimentales, el pensamiento crítico lo hacen los filósofos. Podemos simplemente aclarar que es pensamiento crítico con base en ciencia. Si es así, entonces, primera pregunta que haríamos adicional en cualquiera que éste sea. Busquen, ¿te encontraron algún usuario en internet? ¿Cuál la encontraste? Primero, ¿supraste un motor de música? Y me encontraste muchas. ¿En alguna de ellas, en alguna parte de lo que encontraste, viene alguna definición de crítico? ¿O había que entrar luego a otra fuente para conseguir esa respuesta? Había que entrar. Había que entrar. Entonces, el primer golpe de datos, de información, de datos y de datos, En el primer texto, no viene la definición que buscamos. Hay que hacer una segunda búsqueda ya en una fuente de datos. ¿A cuál fuente entraste? A la que escoges. ¿Ven? ¿Ven? ¿Dinos dónde la encontraste? Ah, en la RAE. ¿En la RAE? ¿Qué es eso? Me suena a cantina. En la Real Academia Española. La Real Academia Española. La Real Academia Española. ¿Quién significa la Real Academia Española de Mentiras? ¿Qué significa la Real Academia Española? En el diccionario de la Real Academia Española, la definición de crítico. Dice perteneciente o relativo a la crítica. Crítico. Crítico. Me encantan los académicos. ¿Qué es crítica? ¿Cuál es la segunda fuente? ¿Si alguien encontró algo diferente? ¿En cuánto está algo diferente? ¿En cuánto está algo diferente? ¿No? 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 Pero me tenía en teorías. ¿Ah, ya? ¿Qué contaste? Dice... La palabra crítico con origen en el latín criticus identifica la opinión, examen o juicio que se formule en relación a una situación, servicio, propuesta, persona o usted. Opinión. Más despacio. Opinión. Yo escribo muy despacio. Opinión. Examen o juicio. Examen o juicio. Opinión. Opinión. Examen o juicio. Es lo que significa crítica. Crítico, relativo o relacionado con la opinión, el examen o juicio. Entonces, ¿qué sería el pensamiento crítico? ¿Qué es pensamiento? Busquen pensamiento. ¿Facultado o capacidad de pensar? ¿Facultado o de pensar? A ver, ya me quedo más claro, si seguro. Pensamiento. ¿Facultado o de pensar? ¿Y esto qué es? ¿Qué es pensar? La capacidad de formar ideas. Capacidad de formar ideas. Ideas y representaciones. ¿Qué más? Ideas y representaciones de la realidad. Es decir, cuando pensamos, hacemos representaciones de la realidad. representaciones de la realidad no la realidad misma la realidad está allá afuera para hacer esas representaciones ¿qué necesitamos hacer antes? observar, de hecho interactuar interactuar con esa realidad de alguna manera y entonces como si fuéramos un procesador de cómputo obtenemos los datos a través de la interacción procesamos y entonces generamos la representación de la realidad información hay varias maneras de hacerlo una es la filosófica cuando se hace pensamiento crítico con base en filosofía entonces se hacen representaciones de la realidad a través del examen o función de sobre, más bien sobre los datos la pregunta es ¿cuáles datos? ¿con cuáles datos trabaja un filófono? no nos interesa ¿con cuáles datos trabaja un científico? si nos interesa porque el curso es introducción al pensamiento crítico con base en ciencia aunque a lo largo de en una etapa en particular vamos a abordar al menos parcialmente desde el contexto filosófico del pensamiento crítico vamos a girar vamos a girar alrededor y a movernos sobre las herramientas de la ciencia porque es pensamiento crítico con base en la ciencia sobre la ciencia parados en la ciencia y eso nos lleva entonces a antes de de llevarnos a eso y le escriben el nuevo sabato de ciencia que es método científico ya no solamente que es método es método científico antes que es internet busquen rápidamente para terminar el cilosario ¿sí? ¿qué es internet? ¿cuál es la definición que viene en las fuentes de definición de palabras los diccionarios? a los que tienen acceso a través de internet ¿qué es internet? ¿qué dice ahí que es internet? ¿alguien ya lo encontró? dice red informática mundial descentralizada formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación bla 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 que más rogeros que yo es una red de computadores con resumen en pocas palabras ¿ok? ok entonces sí efectivamente coincide mi definición con esa a lo mejor los dos estamos equivocados esa definición de yo ¿bien? sin embargo yo me sustento en la historia y el desarrollo de las computadoras para poder construir una definición de qué es internet también la definición que yo di está basada en una recopilación histórica que dio lugar a la generación de esa cosa con ese nombre como se llama internet y por eso digo lo que es la internet en muchos lugares hablan del internet el internet el internet es el red de computadores para el orquesta ¿qué es filosofía? ¿qué es filosofía? ¿qué es filosofía? etimológicamente es amor al conocimiento filia y sofía la hermana de sofía no no la conozco conocé a sofía la llamamos juntos y luego este ahí se llama una compañera de sofía zarquís hace mucho que no se ve estoy trabajando mucho tiempo con nosotros este pero no esa es otra sofía es filosofía yo tengo un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más que general que organizan y orientan el conocimiento de la realidad así como el sentido otra vez no regresan a la realidad representaciones de la realidad entonces la filosofía sería una forma de pensar para hacer representaciones de la realidad ¿no? con base a la definición que notiste y si nos regresamos a la definición de pensar vemos que la filosofía es entonces una forma para generar representaciones de la realidad ¿qué es ciencia? buscan ahora la ciencia una definición de ciencia ¿sabes lo que dice ahí? o se te ocurre aquí ah muy bien esa es la definición ¿cuál es? ¿cuál es? el conocimiento de las cosas por sus principios y causas el conocimiento de las cosas por sus principios y causas el conocimiento de las cosas me gusta pero siento si le falta algo el conocimiento de las cosas por sus causas eso es importante dice ¿conjunto de los principios obtenidos mediante la aceptación y el razonamiento sistemáticamente entre los estructurados tienen las que se deducen principios y leyes generales? de los que se deducen principios y leyes generales tiene que ver con los efectos y las causas una ley una ley científica tiene una característica fundamental debe ser capaz de hacer una predicción debe ser capaz de hacer una predicción de una consecuencia con base en las causas de la consecuencia las causas que dan lugar dan lugar a consecuencia entonces sería una definición que nos dice ¿te llamas? Luis alguna otra se me hace un poco larga pero precisa alguna más sucinta más breve hay una que a mí les confieso que me encanta por breve y por consiste no por quien no por quien la escribió o la dijo de hecho la escribió al menos dos o tres veces en dos o tres libros recuerdo que uno fue en el cerebro de roca otro fue en en uno y sus demonios y por ahí se la escuché en algunas otras en algún otro lugar en una entrevista la última entrevista que le dio antes de morir de quien estoy hablando el mundo de sus demonios fue el penúltimo libro bueno fue el último libro que escribió completo el penúltimo que escribió el último ya no lo terminó de escribir lo escribió antes antes de terminarlo se titulaba se tituló el libro Biblios y son Biblios mal traducido en español como miles de millones el libro previo el penúltimo donde está esa definición de ciencia es el mundo y sus demonios en español en inglés el título original es Demon Haunted World el mundo como los traducirías literalmente Demon Haunted World ¿Alguna otra traducción más literal? ¿Majín? Demon Haunted World Demon Haunted World haunted no haunted 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 demon Haunted World Demon Haunted World de entretenimiento en Disney World, en Disneylandia, no sé si en el de París y en el Tokio también, pero al menos en el de California y en el de Florida sí está, se llama The Haunted Mansion. Es el mismo verbo. To haunt. La mansión embrujada. Entonces sería como El Mundo embrujado con demonios. Sin embargo, la traducción, la primera edición que yo vi traducida a español, la edictó Editorial Planeta, con el título de El Mundo y sus Demonios. Me parece, aunque no es literal, está un tanto lejana de la traducción literal, me parece muy bien adaptado al significado en español de esta frase en inglés. El mundo embrujado, el mundo atrapado en demonios, el mundo y sus demonios. En este libro viene una frase donde define Segan a la ciencia. La publicó, sin embargo, años atrás en el Cerebro de Broca, Broca's Brain. La ciencia es más una forma de pensar que un cuerpo de conocimiento. O sea, más que los datos, más que las leyes, más que los conceptos, es una forma para generar representaciones de la realidad. En otras palabras, ¿a quién se parece? A la filosofía. La ciencia, entonces, también es una forma de generar representaciones de la realidad. ¿En qué se distingue de la filosofía? Busquemos qué es método científico. Busquen qué es método científico. ¿Qué es el método científico? Porque hablan mucho de la realidad, el método científico. El método científico. El método científico. Bueno, es un libro escrito por... No, no fue Guate Lucano. Fue otro artístico mexicano. Sí, es un nombre. Ah, yo no voy. Es un libro así muy chiquito. Describió en la década de los 60's. No me acuerdo de la otra. No me imagino de la otra. Lo confusible, lo confusible, lo confusible, lo confusible con Guate Lucano. Es de esa generación. Es de esa generación. ¿El mar? ¿Puedo decir lo que hago? Pues hay otro. No me acuerdo. ¿Pero qué es el método científico? ¿O qué es método científico? ¿Ya lo he encantado? ¿No lo he encantado? Busquen, busquen, busquen método científico. Ahí ya no es una definición de una palabra, es una frase, es un concepto. Y si no, ¿qué es? Este... ¿Ya vas a entrar? ¿Cuál es entonces? ¿O qué es más bien? ¿Ya lo he encantado? ¿Alguien me encantó? No, deja que tomen en cuenta mi método científico. ¿De sea, por si estamos en los campos? Dice, ¿sería de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico? Me encantan. Porque el canal hace trampa. Etapas. Conjunto de... Conjunto de etapas. Conjunto de etapas. ¿Para generar qué? ¿Para generar? Para generar... Conocimiento. Conocimiento válido desde el punto de vista científico. Válido. Desde el punto de vista científico. Van a decir que tienes que pasar. Este... Vamos a ver una cosa. Bueno, háblatlo en un momento. Este... Para poder usar los pizarrones. Pero ya tenemos el espacio físico. Pero en un momento. Ahorita no. Hay... Digo que hay una trampa en esta definición. ¿Por qué no se puede definir algo con base en el yo mismo? Es un error filosófico. No es válido si lo es óptimo. Entonces, conjunto de etapas para generar un conocimiento válido. Desde el punto de vista científico. Quiere decir que desde otro punto de vista podría ser válido. Si uso yo otro método que no sea el científico. Dice, el método científico es un conjunto de etapas para generar conocimiento. Científico. Si yo uso otro método. Dice, otro conjunto de etapas. ¿Podría generar otro conocimiento válido? Aunque no sea científico. Imaginemos. La filosofía. Habrá un método filosófico. Y entonces, con ese método filosófico. Que sería un conjunto de etapas. Podría generar conocimiento válido filosóficamente. Aunque no hubiera concordancia con el conocimiento desde el punto de vista científico. Pero sería válido desde el punto de vista filosófico. Finalmente, entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? Dice, yo finalmente aquí sí que se lo respondemos y ya nos ponemos así. Y nos vemos. ¿Tres frases? ¿Todo bien en el bebé? ¿Ok? El pensamiento crítico, entonces, ¿qué sería? Sería la facultad de generar representaciones de la realidad de manera a través de opinión, examen o juicio. Pero, por eso, especificé que es compás en ciencia. En otras palabras, el pensamiento crítico con base en ciencia será la capacidad de representar, hacer representaciones de la realidad a través de opiniones, exámenes y juicios a lo largo de etapas que nos permitan generar conocimiento. Válido. ¿Este va a ser un curso de método científico? No, aunque vamos a echar mano de él. Y vamos a comenzar por, ¿cuándo se inventó el método científico? ¿O quién lo inventó? ¿A quién se le ocurrió? O por lo menos, ¿quién lo escribió? ¿O quién le puso ese nombre al método? Busquen esa información. ¿Cuál es la primera referencia que hay histórica sobre el método científico? ¿La inventaron los asilios? ¿La inventaron los egipcios? ¿La inventaron los viejos? ¿O los romanos? ¿O fue en las Islas Británicas o en la Edad Media? ¿O cuándo fue? ¿Me he encontrado a un culpable? ¿Nónde? René Descartes. Eso me suena a Juego de Cócar. Descartes, digo. ¿Quién se escribió así? ¿Quién era o quién fue René Descartes? René Descartes. No sé si jugaba a Juego de Cócaro, ¿no? ¿Filósofo? ¿Él se dedicaba a generar representaciones de la realidad? ¿Qué herramientas usaban para generar representaciones de la realidad? ¿Qué más era además de filósofo? ¿Era algo más? ¿Areglar las herramientas? ¿No? ¿Físico? ¿Matemático? ¿Matemático? Si matemático o si era físico, no me consta. De hecho, ¿han oído hablar del método cartiano? ¿De las coordenadas? ¿O cartesiano? Cartesiano. Cartesiano. Eso es lo que nos va a dar en el decajo. ¿O es cartesiano? Cartes. Cartes. ¿Por qué? ¿Dónde escribió sobre el método científico? Ya se están acercando. Se están acercando. ¿En algún lado lo escribió? ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo encontraron? Busquen métodos científicos. René Descartes. Y seguramente va a aparecer ahí la referencia bibliográfica. Están conectados a la red, ¿verdad? Para que no usen sus datos. Conéctense a la red. De hecho, yo me conecté a la red. Para no usar mis datos. Si busco, René Descartes. ¿Qué? ¿Mani? Discurso de método. Discurso de método. Lo encontraron en francés. Por cierto, lo publicó en Holanda, en Leiden, 1637. Discurso del método con la finalidad precisa. Discurso del método con la infancia. Me resumen. La meditación del método. Ah. ¿Decías que era físico? No, era metafísico. ¿Metafísico? Sí. Otra vez sus obras se titulan Meditaciones Metafísicas. ¿Cómo ven? El fundador de la ciencia se dedicaba a la metafísica. La metafísica. Interesante, ¿verdad? Todos tenemos secretos. Discurso del método. ¿De acuerdo con el PDF? ¿De acuerdo con el name? Discurso del método. ¿De acuerdo con el PDF? ¿Sí? ¿Hay algo? ¿Le puso la referencia? ¿Ya? ¿Sí? Ah, ok. Si pueden, ábranlo. Dice prólogo, antecedentes. Sin el prólogo dice... ¿En este caso? ¿Ya ves que hay un prólogo? ¿Esto está aquí porque... ¿Sí? ¿De acuerdo con el PDF? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? porque en la introducción que escribe de K hay algo muy interesante No, 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 it's not being It's not being so viu ¿No? Como en la conduction Correcto Espero que esté bonzi Pero eso es tan fácil ¡Nos vemos! En Madrid Gracias ientras passengers Dice, en el prólogo que escribe Descartes, dice que en ese libro, en ese texto que está leído en seis partes, presentará las evidencias que demuestran el método por el cual él mismo, el autor, ha podido llegar a la conclusión de la existencia de Dios y el alma humana. Es lo que dice en el prólogo, tened acá, búsquenlo, en otras palabras no me lean, lean el texto original, porque en sí, es ahí donde nos vamos a centrar en este curso de introducción al pensamiento crítico con base en ciencia. Ya que están conectados a la red, hagan lo siguiente, busquen mi página principal de mi sitio web de la universidad, ¿ya lo conocen algunos? ¿Sí lo han visto más? ¿No? ¿El que dice investigación 17t.1.mx llegó en al alba? ¿Sí? ¿No? ¿Sí lo han visto? ¿No lo han visto? Si no lo han visto, veanlo. ¿Quién sabe quién es el curso? ¿Sí? ¿No? No. Siempre que sea posible, acudan a la fuente original de información. Si van a hablar de la teoría de la evolución, será indispensable que acudan a ese volumen titulado sobre el origen de las especies por medio de la selección de las labios. Es escrito por Charles Darwin en 1850 y salió a la primera edición a las librerías en 1859, para saber qué exactamente realmente dijo Darwin y no andarle colgando medallitas o medallitos que no tiene. Si vamos a hablar de las leyes del movimiento de Newton, debemos entonces acudir a el texto original de la primera edición de los principios matemáticos de la filosofía natural, que fue donde publicó precisamente su primera aproximación a las leyes del movimiento, a la descripción del conocimiento. Así, si vamos a hablar del método científico, debemos acudir al texto original de Benedict Cárdenas. Sí, después podremos consultar otras fuentes posteriores de análisis, de discusión e incluso de corrección de lo dicho por autobus. Por ejemplo, hoy en día sabemos que la evolución no funciona exactamente como la escribió Darwin en ese momento, porque hemos conocido más desde entonces. Sin embargo, Darwin no se equivocó en lo fundamental. Igual Newton tampoco se equivocó, simplemente hizo una descripción parcial hasta donde él pudo ver de cómo funciona el universo. No es que Einstein haya demostrado que Newton se había equivocado. a decir que la gravedad es una fuerza cuando la gravedad es una distorsión en el espacio-tiempo. Simplemente es la forma en que el conocimiento se va construyendo, generando, más bien construyendo, a través del método científico. Se va construyendo la aproximación de representaciones cada vez más cercanas a la realidad. Hoy diría yo, menos de la vez. Más que más de la vez. Entonces, por favor, entren a esta página. ¿Ya lo han visto? Lo que está en verde. Y abajo van a encontrar, más bien, no, esta no, esta era la otra. Era esta. Que dice un museo de la Metropolitana, tan, tan, tan. Y abajo, donde dice docencia, está introducción al pensamiento crítico. Ahí está el... ¿Eh? ¿Ya lo vieron? Veanla, por favor. Veanla, por favor. Y haga click o... Si me narraga, no es una click. La por suena. Es la única manera de hacer... Ponerle efectos de sonido cuando uno le toca a la pantalla. Si no, ¿cómo suena? No, no suena. Mejor lo hacemos como en el cine. ¿Qué fueron a ver en Guardiñas de la Galacia? ¿No? ¿La van a ir a ver? ¿Se van a ir a ver, está? ¿La van a ver como científicos o como público general? Si le quieren a marcar la existencia a los demás, le danla como científicos. Por eso me sigan, no tiene nada de vista que vaya a llevar sin ecuatelis. Me dice que son el destructo de ilusiones. Ok, bien. Los Guardiñas de la Galacia, ¿no? Claro, que caminan. Mapache. Y aquí son los Guardiñas de las urnas electores. Mapaches. Hagan eso en donde dice, introducción de pensamiento crítico y se va a abrir esta página. ¿Correcto? Donde dice, bienvenido. ¿Vieron una frase arriba? ¿Dónde entró? ¿Ya entró? Entren a la donde entró. ¿La ularva? ¿Ya conoces la ularva? No, a la página principal de la van de... Ni siquiera ni esta palabra. Mejor busquen en Google Raúl A. Ya aparece. Y entonces sí aparece. Uh, 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 se apareció. ¿Entonces ya lo encontré? Hagan clic donde dice Raúl A. No, investigación dice la 3.1.mx diagonal alta. ¿Ya vieron esa página? Hablan luego la introducción al pensamiento crítico. ¿Ya? ¿Qué dice hasta arriba? Bueno, hasta arriba dice introducción al pensamiento crítico. Viene la clave que ya la mencionamos en un principio, 2342.037. Luego, a la derecha, en ese bane, o ese encabezado, dice Trim 17P. Si le marcan ahí, lo que van a ver es el objetivo del curso y el horario y las condiciones para la evaluación, la parte administrativa. ¿Bien? ¿Bien? En la siguiente, donde dice el grupo BF02, lo que va a aparecer, dice aparece la lista del grupo de los que están escritos a la semana de inscripciones. ¿Bien? Luego viene la fecha del día de hoy y la hora de este momento. Abajo a la izquierda, dice programa. ¿Bien? Formalmente, el programa de esta UEA o de este curso son cuatro grandes temas. Que son, 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 son esos. Son cuatro grandes temas. En los que está dividido cómo aproximarnos al pensamiento crítico con base en ciencia y cómo usarlo para cumplir con el objetivo del curso. El objetivo del curso dice, dice que es el, practicar las formas del pensamiento científico y desarrollar la capacidad de pensar críticamente sobre cualquier tema o asunto. Sobre cualquier tema o asunto. O sea, es pensamiento crítico con base en ciencia, pero no necesariamente para hacer ciencia profesional en temas convencionalmente profesionales de la ciencia profesional. O sea, sí, podemos usarlo para la investigación que harán ustedes en el artista mental. Y deberán usarlo, deberían usarlo. Pueden usarlo. Pero, curiosamente, mi objetivo de decir que es para cualquier tema o asunto. ¿Como cuál tema o asunto? ¿Se hizo todo? ¿Eh? La vida cotidiana. Bueno, está ahí el programa, a la izquierda, está, 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 cómo vamos a ir abordando algunos temas o asuntos en los cuales podamos usar el pensamiento crítico con base en ciencia. No se nos olvide, ¿qué es con base en ciencia? Esa es etapa para generar conocimiento válido sobre esos temas y asuntos. ¿Quiere decir que podrá haber conocimiento no válido sobre esos temas y asuntos? Eso es materia del pensamiento crítico con base en ciencia. ¿Cómo sabemos que la representación que estamos haciendo a la realidad está cercana a la realidad o lejana a la realidad? Con base en ciencia. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y por eso, hay una paráctasis que está al inicio de la página, en esa primera ventana. ¿Ya la vieron? ¿Qué dice? Alguien que la lea. Hay tres grandes campos en la pantalla. Arriba se levante, a la izquierda está una regla, vamos a decir, están los temas que vamos a abordar. Y luego está un gran campo que hace, yo digo, que es una especie de pizarra o pizarro. De hecho, vamos a tener tres pizarrones en el curso. Uno blanco, uno verde y uno digital. ¿Bien? ¿Ok? Pues, ¿qué dice en la primera leyenda? No creas en algo simplemente porque lo diga la tradición. No se lleva porque muchas generaciones de personas confundidas en muchos en distintos lugares hayan creído en ellos durante muchos siglos. Sí. ¿Sí lo escuchamos? Sí. ¿Sí lo escuchamos? Es una frase que alguien dijo, ¿quién haría la referencia? Pensamiento crítico. Es un pensamiento crítico. Es un pensamiento filosófico. Prescientífico. ¿Será valido? La ciencia no se hace por consenso. La ciencia no se hace por consenso. Ah, no, sí, se hace por consenso. Pero ¿por consenso en qué? Hay un consenso. ¿Es un pensamiento crítico? Consenso no es la opinión de alguien. Sino en este examen crítico, ese examen sobre qué se hace, ese juicio sobre qué se hace, sobre lo que se expresa, sobre lo que alguien expresa, en ciencia, cuál es el conocimiento y cuál es otra. ¿Qué surge de esas etapas para generar conocimiento válido? ¿En qué se sustenta el conocimiento válido en ciencia? La voy a poner en rojo para que se note. Aquí sí no va a ser útil que sea el pizarrón blanco porque se va a notar. Evidencia. ¿Qué dice inmediatamente debajo de la leyenda que acabas de leer? No creas en algo. No, no, debajo de la leyenda, después de esa. Bienvenidos a la introducción al curso. Bienvenidos al curso. ¿Qué más? Es mejor saber después de haber pensado y discutido que aceptar los saberes que nadie discute para no tener a pensar. Es otra frase. ¿De quién es? Fernando Sabadell. De Fernando Sabadell. Es un educador y tituloso español. ¿Qué más? Abajo de eso, ¿qué dice? Hay que participar no solamente aquí. Hagan clic, o como se llame, o como suene, si es que suena. Donde dice eso, a mí. ¿A qué rica ahí donde dice eso? ¿Qué surge? ¿Eh? Un grupo de Facebook. Un grupo en Facebook. ¿Quién no tiene cuenta en Facebook? ¿Todos tienen cuenta en Facebook? Todos tienen cuenta en Facebook. Ok, eso es bueno. Porque he encontrado que una gran cantidad de mexicanos tienen cuenta en Facebook. De hecho, proporcionalmente, México es el país que más cuentas en Facebook tiene. Contribuimos grandemente a que el señor Zuckerberg se haga más rico para la vida. La población de los Estados Unidos, de donde es Zuckerberg, es de más de 390 habitantes. A lo mejor dentro de poco ya son menos. A lo mejor hoy ya son menos. En México somos aproximadamente 120 millones. Somos menos de la mitad. Entonces, sí, quizá haya menos cuentas mexicanas en Facebook que en Estados Unidos. Pero haciendo la proporción, sacando el número de cuentas per cápita, o proporcionalmente, hay una mayor proporción de cuentas en México que en Estados Unidos. Entonces, es por eso que desde hace algunos años he utilizado a Facebook como una herramienta para poder tener un espacio adicional a estas cuatro paredes, quiso y techo, donde podamos colaborar, contribuir e incluso compartir elementos que nos sean útiles para el objetivo de Google. Por eso ahí, ya claro, ya pueden entrar porque tienen cuenta de Facebook, si no tuvieran cuenta de Facebook no pueden entrar. ¿Y qué es lo que encuentran en esa página, en ese grupo de Facebook? No es una página, es una página. Váganse hasta abajo del primer línea, del timeline. Voy a abrir yo la mía. Lo voy a abrir directamente en Facebook. Y un grupo de grupos, hasta abajo, dice que el grupo fue creado el 28 de marzo. Antes de empezar el trimestre, preparando el primer curso, fue el que abrió el grupo. Luego puse una imagen. Este señor, que está ahí, es Carl Sagan, durante la última entrevista que había entrevistado. Unos meses antes de que falleció. En, falleció en diciembre de 1996. El 20 de diciembre de 1996. Y con una frase que es un subtitulaje, es un cuadro que ponemos en la entrevista, titulado. Si entonces estamos a merced del próximo charlatán político o religioso que desaparece. Estamos hablando de este tipo de presencia. La entrevista fue sobre el libro de El mundo es el menos. Me hemos hablado del pueblo. El entrevistador le preguntaba que por qué le interesa entender el libro. Al principio de la entrevista, el entrevistador, Charlie Rose, leyó una nota que acaba de salir en esos días, en The New York Times. La nota decía que más del 50% de los norteamericanos, en una encuesta que se había hecho, habían salido deficientes en cultura científica. Se hizo una encuesta, se hicieron preguntas relacionadas con ciencia, diferentes temas, en ilusión, por ejemplo. Y la gran mayoría de los norteamericanos entrevistados o encuestados, habían resultado, vamos a decir, reprobados en ciencia. Y eso se relacionaba precisamente con el tema central de este libro. De un ántel, ¿no? Creo que es ántel, ¿no? Si es ántel, es án o no, es ó. Corregamos, esto es el crítico. Y eso es usar el método científico. Y de ahí me regreso entonces a la definición de Seyran, de la ciencia. Una parte complementaria de esa definición que les mencioné, que Dios, que escribió varias veces, la ciencia es una forma de pensar. Y continúa, crítica y autocorrectiva. La ciencia es una forma de pensar, crítica y autocorrectiva. Si uno se equivoca, si uno mete la pata hasta la ingle, debe que no tratar de darse cuenta. Y si no se da cuenta, alguien se lo tiene que decir. Eso es ciencia. Y entonces debe corregir. Si no, no es ciencia. Si no somos críticos en lo que hacemos en los experimentos, observaciones de campo, experimentos de laboratorio, no estamos haciendo ciencia. Si no estamos atentos a los posibles errores o omisiones en esas observaciones, en ese trabajo de campo, o en el web experimental de laboratorio, no estamos haciendo ciencia. Y no estamos siendo críticos. Y si no identificamos o aceptamos esos errores, no importa quién nos lo señale, entonces no estamos siendo críticos ni estamos haciendo ciencia. Entonces, estamos haciendo otra aproximación para generar conocimiento y quedaría en duda si ese conocimiento será o no válido. Entonces, vayamos. Y entonces, estamos a necesitar el próximo charlatán político, religioso o científico. El grupo está dedicado al curso de introducción al pensamiento crítico, BF02, trimestre 17O, 17O, 17O. Corrijan, 1, 17P. Yo corrijo porque soy el administrador del grupo. Ya me di cuenta ahorita. Arriba, sí lo puse. Grupo BF02, trimestre 17P, 1, Daniela Escapalapa, al horario de clases, aula E212. Y luego, sitio web de la UAM, que fue el que vinimos a hacer otro. Entonces, podemos pasar del sitio web al grupo de Facebook y del grupo de Facebook al sitio web. Porque vamos a estar manejando ambos espacios digitales. El material y la secuencia de abordaje de temas están en el sitio web. La parte dinámica para poder poner a trabajar ese material, esos datos los vamos a hacer fundamentalmente con el grupo de Facebook. Hay otro recurso que también tengo, que aparece en la página del sitio web de NOA, que es el timeline de mi cuenta en Twitter, Profesor Raúl Alba. Prof. Raúl Alba. Ahí van a hacer actualizaciones. Pero tú tienes menos dinámica para poder hacer entregar mis opciones. Alguien incluso me puso aquí, Hola, gracias, doctor. ¿Ven a la mañana? Luego puse un fragmento del calendario donde dice Iniciamos clases el martes, el mes de mayo. O sea, hoy. Luego está una lista. La lista de los inscritos a la semana 18. Verifiquen si están inscritos que esté ahí. No. Y lo que hice fue copiar y pegar. Entonces, si hay error, no sé. Alguien que no esté inscritos, levanta la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Bien, los demás están inscritos. ¿Motivo por el cual no están inscritos? ¿Eh? ¿No te la dices? Bueno. ¿La inscripción? No entendí. No, para que le dices. Ah, 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 ya, ya. Si alguien me comentó algo así. Ok. Me mandamos un mensaje. ¿Por qué ahora se me pasa un día? Pasan cosas. Sí, todos cometemos errores. Errores o omisiones. ¿La mano? ¿Le faltaron créditos? ¿Le faltaron créditos? ¿Le faltaron créditos? También. Bien. Entonces, lo que puedo hacer es una vez terminado el curso y estando todos evaluados y felices, la ponemos en un acta de evaluación de la potencia. Bien. Entonces, nada más hay que cumplir con el curso. Luego viene, ahora sí, la sesión de hoy, lo cual lo pude que el día de antier. Introducción al pensamiento crítico, semana uno, objetivo, analizar el papel del pensamiento crítico con base en ciencia y decisiones vitales que toma la sociedad. Aquí el ejercicio es el siguiente. Ah, y puse la frase de, este, la primera parte de la frase de Sela, y me dice, Science is much more a way of thinking that it is a body of land. ¿Por qué? ¿Por qué? Fue un corrector de índices. Era knowledge. Otro error. Sí. A body of knowledge. Eso todavía lo hice con el aire. No sé qué era. Entonces, aquí hay algo que es que tengo que corregir. Y viene un video marcado, un icono con video, ¿no? De YouTube. Que dice introducción al pensamiento crítico. ¿Qué pasa si le marco ahí? ¿Qué se abre? Ah, no sé por qué se abre. No sé por qué aparece el video. Aparece, de hecho, entonces, una página web que está en el sitio web de aquí. ¿Bien? Y en esta página web hay cuatro referencias marcadas con íconos, con figuritas. Uno es un artículo de National Traffic. Vean si lo pueden acceder. Si no, yo voy a, hoy en la tarde, arreglo la configuración y les voy a poner artículos de leer para que lo puedan leer. Es un artículo que se titula ¿Por qué mucha gente racional duda sobre la ciencia? Incluso algunos que son residentes. El segundo es un capítulo del libro de el Cerebro de Roca de Carl Sagan que se titula ¿Podemos conocer el universo? El tercero es un acceso a una página ¿Me equivoqué? ¿Me equivoqué? ¿Me equivoqué? Este. ¿Dónde hay acceso a algunos videos? El que está accesible es el vínculo que dice Vimeo. Es una película. Por favor, véanla. De aquí al próximo jueves. La película en inglés se llama Twelve Tangering Men Doce Hombres Majados. En español la traducción como doce hombres en pugna o dos hombres sin piedad. Me gusta más el dos hombres en pugna. Si el dos hombres en pugna se opción en España. Curioso. Veanla. Y una vez que terminen de ver la película acceden al cuarto vínculo a la cuarta figurita donde va a aparecer una página de fondo amarillo donde vienen algunas preguntas desde el punto de vista ético. es otro aspecto que vamos a tomar en el análisis crítico en el examen crítico en la opinión crítica en el pensamiento crítico con base en la función. sí la ética también participa de eso uno de los temas del curso es el papel de la ética en la ciencia en particular en las ciencias biológicas pero en general en la ciencia como actividad humana. y para cerrar vamos a regresarnos a esta primera página donde están los comentarios de este primer episodio en esta primera publicación dice que hay tres comentarios el primero es el vínculo directamente al vídeo a la película en vino para que lo vean luego abajo está el acceso a la página del cuestionario como lo puse yo como respuesta y luego puse una foto ¿ya la vieron? a ver los que tengan dispositivo véanla y los que no tienen digan a sus compañeros que no sean gracios y que dejen ver la imagen si no que se las muestro ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? yo lo encontré hoy ahora que vaya llegando aquí cerca lo vi y no resistí la tentación de tomar la foto ¿por qué? ¿por qué tomé esa foto aquí? hoy venía pensando desde el curso de ahorita introducción al pensamiento crítico y el objetivo del curso y cualquier asunto lo tienen y eso nos lleva entonces espero que como conclusión al final del curso es ¿cuál es el papel del pensamiento crítico con base en ciencia y la ciencia misma entonces? necesidad en la cual formamos parte y en la cual ustedes más adelante formarán parte como profesionales de la ciencia ¿qué pueden decir de esa fotografía de esa imagen? rápidamente vamos a mover antes de retirarnos vamos a mover un poco a las bancas de modo que yo creo que lo más práctico voy a hacer que nos pongamos hacia los lados dejando un poco libres el acceso al pizarrón y para que podamos no sería un diálogo porque un diálogo sería entre dos cuando el diálogo sería un monólogo en campaña que esta sesión es un monólogo así es un monólogo en cuanto a los dos ya seríamos sentí o no pero tampoco como el detenido o el diálogo de la mano de la mano tenemos entonces una imagen que dice en esa imagen que es lo que dice se solicita personal yo voy a poner se solicita personal ambos sexos ¿qué interpretación pueden hacer de ese mensaje? un organismo que tenga ambos sexos un organismo hermano creo que no van a llenar la vacana ¿qué opciones quedan? de aquí surgen varias cosas uno puede ser uno que tiene prejuicio de biólogo uno sabe ambos sexos son roditas sexo masculino y sexo femenino algunas plantas y tal vez no se solicita un empleado de planta no solamente así una planta que trabaja o a lo mejor están pensando en otro tipo de de personas no han visto por ahí un hombre de juicio solamente critico critico con base en ciencia ¿cómo se le gusta la invención? ¿qué le gusta la invención? ¿qué le gusta la invención? a la invención no tenía que ser N, T N, T es T ¿Dónde tiene? ¿Quién de alquiler? Digo yo no prejuicio y no censuro ni limito sería un límite ya no se trata del prejuicio en el vio luego es en el prejuicio del material podemos ver entonces de manera crítica sí crítica pero con una mentalidad abierta y sin afán de molestar realmente sin el afán de de que se expresen y ahí tenemos que tener muy claro la última definición juicio debemos distinguir lo que son los juicios de valor de lo que es la descripción con base aquí sí desde el punto de vista científico desde el punto de vista científico no caben los juicios de valor simplemente las representaciones se acercan o no a la realidad os aproximan más o menos a la realidad pero no caben calificativos como bueno o malo directamente en el conocimiento válido desde el punto de vista científico lo que se haga con este conocimiento posteriormente el uso que se le dé entonces implicará o estará en función de la realidad o estará en función de la realidad el conocimiento en sí no es ni bueno ni malo sino el uso cuando implica gente el conocimiento está ahí ¿para qué se va a usar? lo va a usar la gente las consecuencias definirán si el uso es ético o no no hay conocimiento en sí ahora ¿cuáles son las formas a través de las cuales conocemos? la ciencia es una la filosofía es otra pregunté hace un momento ¿cuál es la ciencia en demás? y ni siquiera son las dos primeras formas en las que los humanos aprendimos empezamos a intentar a conocer acercarnos a la realidad de la cual formamos parte esta aproximación a la realidad comenzó comenzó al menos en caso de los humanos cuando los humanos lo quiero sobre una etapa o al menos el conocimiento que los humanos hacen la representación que hacen los humanos funcionó inicialmente como los humanos ¿cómo conocen los humanos? ¿cómo? observamos observamos y una vez que observamos ¿qué hacemos? hacemos representaciones entonces eso siempre lo hemos hecho desde que surgió loco con pestañotas el ojo conectado conectado a un cerebro por eso mandé la señal al ojo occipital que es donde se procesan las imágenes algo que afecta muy característico de los humanos como especie como especie biológica es que somos altamente dependientes de algunos sentidos naturales en particular más que de otros comparados con otras especies animales somos altamente dependientes de la vista es nuestra primera fuente de información cuando es el primer medio para tomar esos datos que van a ser representados de aquí luego fíjense de aquí luego van hacia acá a la corteza cerebral que es donde son procesados entonces lo que sucede ahí es lo que nos va a permitir hacer las representaciones y las primeras representaciones que hicieron los humanos ¿cómo fueron? abrimos los ojos y vemos imaginemos es más cierren los ojos cierren los ojos cierren los ojos todos cierren los ojos los que están como yo quítense los anteojos y pasan ya no lo he muerto en la misma cierren los ojos y díganme qué es lo que venden cuando lo saben abranos lo primero que venden luz porque estamos en el momento de en el tiempo de iluminación o de día dentro dentro de siete horas si hiciéramos esta misma vida esta experiencia desde hace un momento diciéramos dentro de siete horas ¿qué sucedería? cierren los ojos y al abrir los que no te van a ver obscuridad porque ya dentro de siete horas ya va a ser de noche dije siete no seis si va a seis serán las ocho y las ocho ya para las nevias que no se oscura y si estuviéramos en un lugar que no fuera la ciudad de México o en esta misma zona o en este mismo lugar del planeta pero hace 500 años ¿qué veríamos en el mismo lugar dentro de ocho horas hace 500 años ¿qué? y estrellas ahorita te quís además por la época del año se va a estar nublado pero si está despejado podríamos ver los estrellas ¿cuáles son las primeras representaciones que hicieron y que sabemos que lo hicieron porque tenemos el registro en Tampillas de Asiria en Asiria hace 5000 años quienes no en este lugar sino en otro lugar de la Tierra a esas horas abrieron los ojos y vieron hacia arriba vieron estrellas ¿y qué fue lo que representaron? ¿qué fue lo que vieron? ¿qué? constelaciones o conjuntos de estrellas vieron estrellas vieron al cielo abrieron los ojos vieron al cielo y vieron estrellas llegó la imagen a la corteza occipital y de ahí al resto de la corteza cerebral ¿y qué fue lo que representaron los asirios? solamente puntos de luz en el cielo no casi inmediatamente casi inmediatamente le asignaron a esos puntos lo que se hace en algunos de estos matatiempos o pasatiempos de un de los puntitos y representaron en el cielo seres vivos leones toros cangrejos pescados bueno peces lo que es la constelación de pisis no de pesquisis pesquisis claro las constelaciones mencionaron la constelación del león la constelación del toro la constelación del cangrejo la constelación de los peces ¿cuántas más? escorpiones si allá en la silla es una desértica como sonora como durango y vean los del durango unos de este tamaño no podemos colocar los de mesopotamia que ya son debe ser también los que ven allí en el cielo los que ven en el suelo escorpiones ¿qué más? bueno ese animal era medio animal era mitad animal no que fuera medio ¿qué más? una cabra ¿qué animal es ese? no cinco una balanza una balanza no no eso vean personas también vean personas de hecho esas doce constelaciones salvo algunas que son personas son en general animales y no de gratis se le dicen las constelaciones del zodíaco no del zodíaco debe ser el zodíaco el conjunto de estrellas que representan animales el zoológico celeste ¿hay animales en el cielo? ¿hay seres en el cielo? podemos hacer representaciones que pueden estar lejos de la realidad ¿cómo saber que ese conocimiento es o no válido? para los asinos era tan válido como el grano que intercambiaban con los pueblos vecinos pero su forma de generación de conocimiento no era el científico la ciencia no existía estaba en construcción de una forma de filosofía ¿cuál era el marco de conocimiento del pueblo asino? ¿cuál era el marco de conocimiento del pueblo egipcio? ¿cuál era el marco de conocimiento del pueblo almeca? ¿como agente religioso? ¿cuál dijiste? ¿como agente religioso? es anterior de hecho al establecimiento de las sociedades urbanas que se da hasta donde sabemos porque hay evidencias que lo están destruyendo que en la Siria cerca de hace 5 mil años sobre las sociedades urbanas pero antes antes ya hay registros de asentamientos temporales humanos donde se han encontrado representaciones de la naturaleza ya ya antes de estar establecidos en ciudades los humanos veían al cielo veían al resto de su entorno y hacían representaciones de su realidad pero en un marco mágico que luego da lugar a un marco de conocimiento religioso la pregunta es estos dos que tan cercanos o lejanos están de la realidad que tan cercanos o lejanos están de la realidad esa es la pregunta central que trataremos de contestar de estas formas de pensamiento a través de la herramienta del pensamiento técnico en ciencia para incluso validar si esa cosa llamada ciencia también es efectivamente válida o no lo es para generar conocimiento y si no lo fuera ¿qué podríamos hacer? Es decir el pensamiento crítico debemos aplicarlo a todo asunto y tema incluida la ciencia misma lo podemos aplicar desde el pensamiento mágico lo debemos aplicar desde el pensamiento mágico hasta el conocimiento científico para ver por consenso con base en la evidencia cuál es la aproximación más cercana a la realidad y qué ventajas es que la hagan tenemos con otra entonces vean la película hagan el ejercicio si pueden vean en grupos en conjuntos en equipos para que puedan discutir el tema central de la película porque así como está ese tema central de esa película hay fenómenos similares de opiniones incluso ya en un contexto más cercano a nosotros simplemente hagan una segunda actividad para esta semana esta primera sesión y aquí a la siguiente sesión incluso aprovechamos que ya está todo organizado en el sitio web en el curso cuál va a ser el tema específico del próximo jueves pero antes de entrar al tema específico del próximo jueves hagamos una revisión en unos 15 20 minutos de la película y den un paseo por las discusiones que se dan en Facebook en temas que pudieran ser similares a los que aborda la película y veamos si es solamente una película conmigudesca para pasar al rato como es una película palomera o quizá nos ayude a avanzar un poco en nuestra construcción y comprensión del pensamiento crítico con base en ciencia queda nada superpiente consiganse el texto de R&D Carr para que no quede nada más en lo que yo les digo siempre como les dije hace un momento verifiquen la fuente original en mi caso tengo una memoria del nabo muchas veces me acuerdo del nombre del de quien ya ya se me olvidó y tenía que usar el nombre del libro del libro del libro del libro científico que era ah sí sí el nombre de ok ok sí ya acordé ok y vean cuál es el texto específico de R&D Carr en esa primera sección introductoria el prólogo a su obra de el recurso del método por el cual aproximarse a la verdad es el título casi casi literal in extenso de la obra de R&D Carr no es el discurso del método no es el discurso del método es el discurso sobre el método con el cual acercarse a la verdad así como el los principia de Newton son los filosofías naturales principios matemáticas o el de Darwin sobre el origen de las especies por medio de la selección natural sobre el origen de las especies por medio de la selección natural entonces el jueves quedan películas con análisis darle un vistazo crítico no criticón sino crítico a situaciones de discusiones similares contemporáneas y la revisión de ese texto de Carlos nos vemos en cuenta de finish un título en mind hoja y ardo lo Joseph será nego partnerships ir con futuro